Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Consulta tu corazón y la virtud es aquello con lo que la persona se siente tranquila. Y la maldad es lo que se remueve dentro de la persona y vacila en el pecho. Aunque con todo ello te opine la gente lo que te opine. Jamás, pero jamás, amigas, amigos, debemos de asimilar, debemos de aprovechar todo aquello que la gente nos opine. Siempre, pero siempre, hay que ser muy cuidadosos, muy meticulosos en asimilar todos los comentarios que la gente nos haga sobre nuestros hechos, sobre nuestros actos, sobre nuestras acciones. Cuando seamos receptores de esos comentarios que la gente realice sobre nuestra persona, sobre nuestros hechos, sobre nuestros actos, primeramente hay que consultar nuestro corazón y, desde luego, seleccionar todos aquellos comentarios para que nuestras virtudes nos hagan sentir tranquilos. Amigas, amigos, sean felices.